A pesar de formar parte de la cultura popular, los platillos voladores más conocidos como ovnis, aún se mantienen entre una delgada línea entre lo real y lo imaginario. Sin embargo, lo que sí es real, es el proyecto salido de la imaginación del arquitecto finlandés Mati Suronen, en 1968, conocida como Futuro House y también como la Casa Ovni, se trata de un chalet de esquí. Esta casa, o mejor dicho estas casas, porque solo se construyeron alrededor de 100 unidades, se han convertido en piezas únicas apetecidas por los conocedores del tema. Esparcidas por todo el mundo son el reflejo de que no conocemos hasta dónde pueden llegar nuestras ideas, más aún si estas son visionarias y novedosas. Aunque en su momento tuvieron una fuerte oposición para su construcción principalmente en Finlandia, donde se realizaron protestas por considerarla antinatural y en Estados Unidos donde inclusive prohibieron su construcción. En la actualidad se ha tornado en un icono de las viviendas prefabricadas, transformándose en un artículo de colección.